Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora un poquito de música. Estamos con Manumi, que se va a presentar el próximo 26 de septiembre, a presentar también su primer disco en estudio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Usted es muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme. Contanos cómo fue todo el proceso y lo que significó para vos grabar tu primer disco en un estudio. Fue toda una experiencia. La verdad que era como un sueño que tenía por cumplir, obviamente. Y fue como un proceso como mucho de también conocerme a mí misma y aprender un montón de cosas. Porque una de las cosas es ir al estudio, grabar una canción, y otra cosa es hacer un disco que en sí lleva atrás todo un concepto y pensar también qué quiero transmitir a través de un disco, qué quiero aportarle a los demás a través de mi disco. Y creo que cumplió con las expectativas que tenía. ¿Y por qué sesiones de Diván? Sesiones de Iván surgió porque yo fui muchos años a terapia y tenía como un montón de cosas que había aprendido, herramientas que había adquirido, como un montón de cosas también heridas, que había sufrido. Y dije yo quiero poder aportarle algo a alguien de todo esto que yo aprendí. Y básicamente volqué como todas mis heridas y mis aprendizajes en terapia en un disco. Y contanos un poco cómo es el tema de seleccionar las canciones, porque me imagino que eso también debe ser tremendo trabajo y qué dejar afuera, cuál no puede faltar. Eso fue lo más difícil, sin dudas, y por suerte tuve un equipo como que me apoyó mucho y me ayudó a tomar esas decisiones porque yo tomar decisiones no es algo que me salga bien. Fue muy difícil, fue muy difícil. Teníamos como 20 canciones y casi la mitad las tuvimos que dejar afuera. Fue lo más difícil, pero es parte de uno no puede, no vas a hacer un disco de 20 canciones, no tiene mucho sentido. Bueno, pero quedan canciones para otro disco, eso es bueno. Quedan, quedan canciones para otro disco. También uno tiene que aprender como a soltar un poco como ese amor que uno le pone a las canciones y decir, bueno, son canciones, si no salen, no salen. Algo habrás aprendido en el proceso. Siento que eso, las canciones que no salieron igual me dejaron cosas. ¿Y cómo viene la preparación de la presentación? Porque también eso debe ser otro trabajo aparte, mucho ensayo, preparando todos los detalles. Sí, un estrés, o sea, las horas de sueño que tengo arriba son casi nulas, pero también es como desafíos que siento que me hacen crecer mucho, o sea, como persona y como artista también. Como ponerme en roles que por ahí antes nunca había hecho, pero también como artista independiente es como todas las decisiones recaen sobre vos y es como, ahí está, quiero que alguien tome las decisiones por mí. Pero está, es como ir para adelante. Está, es algo que siempre soñé y que me encanta hacer, entonces le meto como mucho amor y eso es lo que me motiva también. A ver, hay un montón de dadas contra la pared en el medio. Pero está, o sea, lo que no me hace feliz me hace aprender, entonces estoy como, estoy contenta. O sea, el resultado es positivo hasta ahora. Eso es bueno, eso es muy jovencita, pero ya hace varios años que venís haciéndote cada vez más conocida y que te está yendo muy bien en tu carrera. ¿En qué momento hubo un click así que dijiste, bueno, además de esto ser un hobby, puedo ir por acá y me puedo dedicar a esto? Creo que siempre lo tuve como muy claro, desde que soy muy chiquita creo que la primera vez que me subí en el escenario cuando tenía 10 años, dije, esto lo quiero por el resto de mi vida. Sí, obviamente tuve momentos en los que dije, bueno, está, capaz esto como más un hobby, no sé si me voy a poder dedicar a esto, hay mucha gente que también te dice en este país que te vas a dedicar a ser artista, pero por suerte siempre tuve como un apoyo muy fuerte de mi familia y la gente que me quiere. Y creo que tuve un quiebre bastante grande. Yo empecé estudiando psicología en la facultad y cuando dejé la carrera de psicología, porque me di cuenta que no me daba para tanto la cabeza, dije, ok, creo que realmente esto es lo que me hace feliz y lo que yo quiero y ahí como que empecé a meterle como mucho más. Me puse como más estricta conmigo misma en lo que es, bueno, si me quiero dedicar a esto, o sea, lo tengo que dar todo. Me acuerdo que tuve un par de charlas con mi papá que me dijo, ok, este camino no es fácil. O sea, ningún camino es fácil, todos son difíciles, tenés que elegir. Si este es tu difícil, ok, tenés que darlo todo porque fácil no es. Buen consejo que te dio tu papá y bueno, te está yendo bárbaro. Y ya antes del cierre te quiero pedir si podemos despedirnos con alguna canción a modo de adelanto de lo que va a ser la presentación del disco el 26 del 9 en Magnolio Sala a las 21 horas. Así que cerramos contigo. Si pudiera elegir un superpoder, sería animarme a pasar de nivel que de corazones yo ya me cansé, todas tus reacciones yo ya me las sé. Si pudiera tener un superpoder, sería arriesgarme a hacer todo al revés. Sin miedo a espantarte por mi timidez y que no la confundas con desinterés. Y vení si te vas, si volvés, si no estás. Fue siempre lo mismo, no ganó el pesimismo, por miedo a caer en el mismo lugar, por miedo a que todo no sea ideal. Siempre lo mismo, siempre caigo en lo mismo. Son tantas respuestas que me hacen dudar si voy para adelante o me siento a esperar. Si pudiera elegir un superpoder, sería arriesgarme a hacer todo al revés. Sin miedo a espantarte por mi timidez y que no la confundas con desinterés.